Como si tejieras Un cuerpo sobre mí Abrí mis alas me das ¿Por qué pasarás tú? ¿Por qué pasarás tú? ¿Por qué pasarás tú? Pequeño me volví Compré un pasaje ¿Qué me llevo hasta ti? ¿Qué me llevo hasta dónde? Pequeñas crecen flores Que nunca morirán Pequeños días Que corren hacia atrás Si te quema la noche Yo te puedo cuidar Yo puedo ser el hueco Donde entras son rotos Tú y nadie más Tú y nadie más Tú y nadie más Me basta tu sombra Para imaginar Me basta tu sombra Para imaginar Pequeños días Pequeños días No corras No corras hacia atrás Si te quema la noche Yo te puedo cuidar Yo te puedo cuidar Yo te puedo cuidar Yo puedo ser el hueco Porque ya me cu Technico Roadh Entras son rotos Chegues de tu conejo Tú y nadie más Tú y nadie más Tú y nadie más ètres son rotos Tú y nadie más ¡Gracias! Si la ciudad cambia todo el rato de piel, me canso. Si la ciudad cambia todo el rato de piel, me canso. Y aunque me cueste llegar, arriba me voy. Si la ciudad cambia todo el rato de piel, me canso. Si la ciudad cambia todo el rato de piel, me canso. Y aunque me cueste llegar, arriba, desde acá yo me siento mejor. Y aunque me cueste llegar, arriba, creo que acá estaremos bien. Si la ciudad cambia todo el rato de piel, me canso. Y yo no sé bien qué quiero hacer, por eso me aguanto y me canso. Y aunque me cueste llegar, arriba, desde acá yo me siento mejor. Y aunque me cueste llegar, arriba, creo que acá estaremos bien. Bien, 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 bien. Po, 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 por si acaso estamos juntos hasta el final. O por si acaso ese dolor de siempre vaya a pasar Por atrás ¡Corte!